Más de mi corazón, no necesitas que cantar en la calle No perdas amor, no vuelves a su amor Y me comienzo todo, no me doy, no me doy, no me doy Yo te amo, que te sufrí, que te sufrí, que te sufrí Que te sufrí, que te sufrí, que te sufrí Que te sufrí, que te sufrí, que te sufrí Que te sufrí, que te sufrí, que te sufrí Que te sufrí, que te sufrí, que te sufrí con los días, dos y cuatro. Es que es el sexo creado y de amor. Tu amor fue testigo de las noches de pasión. Yo no te diría, se lo controla y hasta te exito conmigo. Mis pies amargos deben vivir como una llamada. Y ahora yo me voy a empezar. Yo te diría, yo decidí ser un gran amor. Yo te diría, yo decidí ser un gran amor. Yo te diría, yo decidí ser un gran amor. Yo no me olvido. Quien te olvido, no me revela. Es este, es este, dime quién, maldita ser. Yo conozco sus defectos, sus nacidos, secretos. Te daré, te daré, te daré, te daré. Ya que se para hablar. Que pasa, no dices nada. No me hagas feliz. Tu respuesta llora. No me hagas por mí. Porque tú lloras. Porque sabes que digo la verdad. La umbrada que tú conoces. Pero es la verdad que muchos en esta obraәen al cuadro. Si siempre en más exerciciarias en que te hago, ser amados como un hipócrita en El Fallaso. Sí, tú eres la actriz de esta obra, mi película. De la cabeza. Mírame, mírame, mírame cuando te hablo.